Señoras, tengo información súper importante. Las pérdidas involuntarias de orina son más comunes de lo que piensan. Para sentirse totalmente protegidos, Plenitud ha creado la nueva ropa interior desechable A-Tip Super Plus. Para pérdidas abundantes que absorbe en segundos, para una piel tres veces más seca. Además, cuenta con control de olores y una suave tela anatómica muy fácil de poner, que la hace más cómoda que un pañal. Nuevo Plenitud A-Tip Super Plus. Máxima protección y confort. Adelante, Dr. Borba. Muchísimas gracias, amigos. Y hoy, como todos los días, vamos a tratar de responder las preguntas de nuestro público asistente. Vamos a ver quién tiene la primera pregunta, por favor. ¿Usted cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias. Quería hacer una consultita. ¿Cuáles son los efectos secundarios al pasar por la quimioterapia? La quimioterapia va a depender del tipo de quimioterapia o de los medicamentos que uno utilice para ese tipo de cáncer. No todos los cánceres ni las estirpes tumorales reciben la misma quimioterapia. Al contrario, hay una gran variedad y una gran variedad que va desde temas biológicos hasta temas específicos de los fármacos. Pero en general, vamos a decir que los tipos de quimioterapia, la gran mayoría producen fatiga y malestar general. ¿De acuerdo? Porque el cuerpo está siendo agredido por unas sustancias que a la larga lo que están destinadas a barrer con la parte microscópica de la enfermedad en nuestro cuerpo. También está típico es tener náuseas, vómitos, gastritis, sensación de ardor en la boca del estómago. Pueden producirse lesiones en la mucosa de la boca, en la mucosa nasal. Pero todo esto debe ser sabido, preguntado y analizado con el médico que le da la quimioterapia. Usted antes o cualquier persona, antes de someterse a este tratamiento, ya debe saber perfectamente todos los efectos a favor y en contra de la quimioterapia. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señora. Otra preguntita. ¿Quién tiene? Señora, usted. Bienvenida. Muchísimas gracias. A la orden. Dígame. ¿Qué consecuencias trae el uso excesivo de gotas en los ojos? El uso excesivo hace que los vasos sanguíneos del ojito se achiquen y cuando uno deja de usarlos, se agrandan de nuevo y se puede poner el ojo mucho más rojo. Eso se llama efecto de rebote. Pero el ojo está comunicado con la nariz, con la boca. No sé si le ha pasado que uno se echa gotitas a los ojos y la siente después en la garganta, ¿no es cierto? Claro, todo ese trayecto que incluye la nariz, que incluye los senos paranasales, también se ven afectados por las gotitas para los ojos. Eso puede generar hasta sinusitis. Todas las gotas para los ojos deben ser, señora, recomendadas por un médico oftalmólico. Muchas gracias. Otra preguntita. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Quién tiene? Señora, hola, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Dígame, yo sufro de celulitis y quisiera saber si mi hija o hay de edad. A ver, señora. Mire, le voy a contestar de una manera un poco fácil. Cuando uno ve a una mamá y a una hija, por ejemplo, se da cuenta que muchas veces tienen el cuerpo muy parecido, mamá e hija. Esto quiere decir que es parte de nuestra genética, ¿de acuerdo? Pero esto no quiere decir que su hija vaya a tener la celulitis, porque para eso existen los métodos de vivir y comer sanamente. No al alcohol, no al cigarrillo, no a los alimentos ricos en grasa, pero sí a los alimentos ricos en fibra. Tratar de tomar de dos a tres litros de agua al día, hacer ejercicio y comer fruta. Van a ayudar a las personas propensas a tener celulitis a disminuir por lo menos la cantidad y la distribución de ella. El ejercicio, la buena alimentación y la vida sana son enemigos de la celulitis. Gracias a usted. Muy amable también. Otra preguntita. ¿Quién tiene? Señora, bienvenida. Perdone, muchísimas gracias a la orden. Dígame usted. Por favor, bien pegadita. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué cuidado debe tener una persona que sufre de varices? De varices, perfecto. Lo primero que uno debe evitar, señores, es estar parado o sentado mucho tiempo seguido. ¿De acuerdo? Voy a enseñarle también lo que se necesita, por ejemplo, es caminar. Caminatas ayudan a mejorar las varices. Hay unos ejercicios, si me permiten, voy a hacer, por ejemplo, me voy a poner acá un poquito. Y este ejercicio ayuda mucho porque fuerza uno la pantorrilla y la pantorrilla ayuda a bombear la sangre de nuevo hacia arriba que se ha quedado un poquito estancada en las venitas. Usar medias compresivas, medias especiales para varices. Levantar la cama, unos 10 centímetros, señora, con unos taquitos de madera para que la sangre ayude a regresar al corazón. Eso, mezclado con la buena actividad, mezclado con la visita a un médico especialista en flebología o un cirujano vascular, van a hacer que usted tenga todos los datos que necesita para poder hacer eso. Muy amable, doctor. Listo, muchas gracias. Hola, última preguntita. ¿Quién tiene, señora? Usted. Bienvenida a la orden. Dígame, por favor. Gracias, doctor. Tengo una pregunta. ¿Cuándo es necesario sacarse la muela de juicio? Hay varias condiciones que pueden suceder. Primero, que no tenga la muela oclusal. Ahí la agarré. Mire, ¿qué quiere decir esto? Todos los dientes tienen que tener el opuesto. ¿De acuerdo? Uno con el de arriba. Siempre, porque si no, no tendrías razón de ser. Si no hay la pieza de arriba, la pieza de abajo no sirve en realidad, ¿no es cierto? Solamente sirve para que se meta la comida, para que pueda tener problemas. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que esta muelita crezca chueca. En lugar de salir para arriba, esté orientada de una manera que esté impidiendo que el resto de la arcada dentaria esté en orden. Eso lo evalúa, obviamente, un odontólogo. Esas son las razones principales. Pero todas esas razones, ya no las voy a decir yo, las tiene que decir su dentista para que mejore la arcada dentaria y pueda tener hueso o diente con diente para que hagan su función. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. La dejo con el micro. Un segundito, yo me voy para acá. No se mueva. Ya retornamos con Dr. T.